Bueno, si se refiere al caso del video que están saliendo por las redes sociales, lo único que voy a poder manifestarle es que esto ya está en manos de la Fiscalía de la familia de aquí de Huancayo para justamente ver responsabilidades en los que atañen. Un nuevo peligro al que se exponen los escolares en la región Junín. Alarma por creciente cifra de publicaciones en redes sociales de fotos y videos de estudiantes en situaciones comprometedoras como actos de connotación sexual, agresión física y bullying. La violencia se hace viral, páginas que en los últimos días han saltado al ojo público debido a que publican videos y fotografías de escolares de varios colegios huancainos en situaciones por demás comprometedoras, incluso en pleno escarceo erótico y actos sexuales explícitos. Esta práctica es denominada sexting, una modalidad cada vez más extendida de violencia sexual y agresión entre adolescentes. Gracias a la tecnología que tienen los menores en sus manos y que usan a diario como celulares o tablets con cámara, intercambian imágenes y las publican abiertamente. Los videos que tienen como protagonistas a escolares de secundaria se diseminan de manera inmediata, incontrolada a través de las redes sociales. Lo que alarma es que personas adultas que acceden al contenido lo están divulgando después de que se hiciera público el presunto abuso de una menor con cuatro estudiantes de un conocido colegio. ¿Qué fue con la sangre? ¡Ay, ya! ¡Oh, cabra, se toma para ti! ¡Viene al toque! ¡Viene al toque! ¡Viene al toque! ¡Viene al toque! En el video que fue publicado en TikTok y Facebook, se observa a dos escolares que visten el buzo del colegio. Uno de ellos están con una camiseta color negro con blanco. Y otro de los escolares graba este aberrante hecho. Si se refiere al caso del video que están saliendo por las redes sociales, lo único que voy a poder manifestarle es de que eso ya está en manos de la Fiscalía de la familia de aquí de Huancayo, para justamente ver responsabilidades en los que atañen. ¿Ha podido encontrar quizás a los padres afectados de esta menor? Como le vuelvo a decir, eso ya está en manos de la Fiscalía y toda información es la Fiscalía la que tendría que dar. En este momento, se nos ha pedido guardar la discreción total porque son menores de edad. Los profesionales de la psicología señalan que con este actuar, los adolescentes solo buscan aprobación y es que las redes sociales se han convertido en esa puerta sin límites, para que ellos puedan ser vistos y hacer las cosas que sienten que es correcto, según ellos, y puedan ser aprobados y aceptados por otros jóvenes. Ello pasa porque los padres no acompañan adecuadamente a los hijos para enseñarles valores. El adolescente actual tiene muy poca tolerancia a la frustración, por lo tanto, tiene este tipo de conductas para buscar ser aprobados si son rechazados. En casa, buscan espacios para la aprobación que necesitan y se pueda hacer sostenida. La búsqueda de aceptación de esta manera podría acarrearles resultados impredecibles. En la mayoría de las veces, catastrófico. Por su parte, el director regional de educación de Junín, Medardo Severo Gómez, señaló que la preocupación es enorme, por lo que convocaron a los padres de familia a un trabajo articulado con diversas instituciones, como el Ministerio Público e integrantes del COPRO-SEC. Es un caso muy, muy preocupante para nuestra sociedad. En realidad, nosotros desde acá, de la Erección Regional de Educación Junín, ya hemos coordinado con el director de UFEL Huancayo, quienes están haciendo los trabajos correspondientes. Ya ha sido designado un equipo técnico encabezado por el asesor legal para que mire el caso. Y la recomendación que ha salido de acá, de la elección, es que coordinen inmediatamente con el Ministerio Público para que asuma con la investigación correspondiente y se aclaren las cosas que sucedieron. Como son menores de edad, usted sabe, es un problema muy álgido. Y desde acá, estamos seguros que los padres de familia también tienen una preocupación grande. Yo quisiera comunicarles a ellos, nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad con tal de que las cosas tengan que ponerse en claro, tengan que clarificarse en beneficio de nuestra sociedad y de nuestros estudiantes.